Presentamos los hechos más destacados en ProColombia durante la primera semana de marzo. Nos reunimos con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Exploramos nuevas oportunidades de colaboración en favor de la internacionalización de la capital del país de la belleza. Además, compartimos nuestra estrategia e identificamos puntos en común para diversificar y fortalecer la oferta exportable y la atracción de turistas e inversión extranjera al país. Inauguramos la edición de 2024 de nuestro programa de voluntariado ProActivus, con una jornada de entrega de kits escolares a los niños y niñas de los hogares Maranatha y Shekinah de la Fundación YMCA, ubicada al sur de Bogotá. Firmamos un memorando de entendimiento con el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras. Este acuerdo es resultado del trabajo realizado en Suiza, durante la más reciente edición del Foro Económico Mundial. Buscamos fortalecer las relaciones comerciales y promover la inversión extranjera hacia ambos países. Avanzamos en la colaboración para el desarrollo económico y social entre países del sur global. Tuvimos una provechosa jornada de capacitación y alineación metodológica con los conferencistas de nuestro programa de formación exportadora en turismo. Contamos con nuevas propuestas temáticas para fortalecer la programación de seminarios a todos los territorios de Colombia, el país de la belleza. Participamos en Foodex Japan. Luego de cinco años, nuestro país volvió a una de las ferias de alimentos y bebidas más destacadas a nivel global. ProColombia acompañó la participación de seis compañías de origen colombiano que buscan establecer negocios y alianzas duraderas en el mercado asiático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!